El arroyo es un espacio de doble aprovechamiento, un aprovechamiento para abastecer a la comunidad y un aprovechamiento de recreación. En el tema de abastecer no sirve para cualquier caso de emergencia, cualquier asequidad en el pueblo y cualquier otra cosa. Entonces es valioso destacar que en los tiempos de antes, debido a la gran cobertura vegetal que existía en el espacio, se conseguían los cuerpos de agua más nutridos, agua de mayor calidad, que nuestros ancestros cada vez que iban a la Rosa no necesitaban traer agua de palenque, sino acá mismo podían consumir el agua. Yo, gracias a Dios, crecí en un tiempo de eso donde todavía era consumible el agua del arroyo. Como lo pueden notar ahora, debido a la pérdida vegetal, como lo pueden notar con este árbol, ya no está consumible el agua del arroyo, debido a que las personas lo están utilizando como un basurero, están arrojando sus basuras, todos los desechos que suben de ahí arriba, como la de esas fecales de los animales, etc. Entonces esto hace que el agua haya perdido un poco de calidad y que en este tiempo ya no sea posible consumir el agua, ni siquiera a través de filtros con el ajibe ni cacimbas, que era un uso ancestral de forma de filtración del agua. Mi nombre es Lili Betisagüari Pérez Herrera, pertenezco a la Guardia Ambiental. Ahorita mismo nos encontramos en el sector Languilla, en la revuelta. Ahorita mismo me encuentro elaborando una cacimba, la cual anteriormente era de muy buen uso. Ahorita mismo se ha estado perdiendo y nosotros estamos en prueba de rescatar ese legado, para que no se pierda. Pues la cacimba, lo primero que hicimos fue buscar un sitio donde pudiera emanar agua, por acá encontramos el lugar. Después estuvimos cobando, sacamos, la cobamos, achicamos. Ahorita mismo acá le están saliendo unos hojas de agua, la cual es lo que permite que salga el agua cristalina. Agüe susto tamina, como todo ese bumbilo, lo que está aquí en dipalengue, agüe susto tenelo va ante no. Y ese bumbilo, está hace un bumbilombo, que está tres, para susto enfermerando y cuerpo, que está tres, para susto, para no tener loyo, que está tres, para susto, ten fogaje grande, lo que susto, agüe está sin di. Y aquí era donde se armaba la poza, donde nosotros nos bañamos e igual, donde usted está amparado y había un banco de arena enorme. El punto en San Basilio de Palenque, donde más arena había, era aquí. Y eso nomás no, porque susto hace tem tiempo que agua lo que se me inipo tuvo, se está aquí andi palengue, no. Entonces susto ten querer vuelve para Andiloyo. Y Andiloyo va a andar a puta, para susto lavar, para susto tragar, y para susto comer, y para susto comer. Hasta luego.